... Joder, qué intenso. Madre mía, cómo me gusta la literatura, joder. ¡Cómo me gusta! Hoy, Viquinada, os traigo una gran historia de amor. Literatura, literatura de la buena, amor entre pedales. Comencemos. Corría el año 1992. Mario y, llamémosla, Izaskun, se encontraban en el podio de una de las primeras etapas del Tour, segundo del reinado de Miguelón. Mario había ganado un sprint intermedio, y ello provocó el azaroso encuentro con la que sería su amor de verano, Miseuskadi. Miseuskadi, año 1991 o 92. No he encontrado foto, lo siento mucho. Pongo aquí una foto de quien sea. Ella le dio un ramo de amapolas. Fijo, Mario, esto lleva a ti. Guapín. Y él le devolvió un gesto con un par de vecinos, uno de ellos con una sabrosa intención que fue esquivado con la archiconocida como Cobra de Bermeo. A Mario los huevos le hicieron castañuelas y dijo para sí, ¡Ay, sí te pego! ¡Ay, ay, sí te pego! En este caso, sus habilidades de trilero sprinter le ayudaron y se hizo finalmente con el teléfono de aquella bella moza. No tardó más de 24 horas en concretar una cita. Estoy camino de Milán, dijo ella. Pues yo en bici camino de Bruseras. Puta bici, dijo ella. Hasta los cojones del carbono a chorrazo y miles de equipaciones que tenía él. Se acababan de conocer, pero bueno, lo de puta bici ya sabemos todo como función. Esto es siempre puta bici. Puta bici. Espera, espera, que me las apaño, dijo Mario. Tú tranqui, vete encargando berberechos, sidra el gaitero y unos pelotazos. Mañana te veo en Milán y te pongo cuatro patas como hay Dios. Sin embargo, la cosa estaba complicada. Él estaba en medio del tour, una prueba deportiva de tres semanas que, bueno, de aquella los sprinters, pues abandonaban. Pero claro, la logística era complicadísima. Y aquí es donde entra la épica. Mario, de aquella sin SkyScanner, revisó todas las combinaciones de vuelos posibles. Hoy zumbo en Milán, dijo para él. Era cabezón, no hay duda. Ya con el vuelo reservado, combinaciones imposibles, cogiendo el avión en Bruselas y aterrizando por la noche en Milán, Mario comenzó la etapa. Era una etapa tranquila, más o menos llana, que debería ser rápida. Pero no así el destino le tenía preparada una jugada a un mayo. Pues bien, la etapa comienza y Mario ve que la cosa va lenta, va despacio. Le iba diciendo a los colegas al pelotón. Venga, tronco, apura, apura, coño, apura. Y la peña, ¿pero qué pasa, Mario? Cosas mías, tú den el pedal, venga. Baja un par de piñones. ¿Pero qué haces en plato pequeño? Plataco, plataco grande, venga. Y los colegas ya diciendo, este chaval no es normal, no es normal. Bueno, Mario se acabó rayando y dijo, mis cojones toreros. Y atacó. Metió un demarrazo que vamos, es que dejó todo el mundo tirado, como si el demonio le estuviese comiendo por dentro y empezó a ganarle minutos al pelotón. A los pocos kilómetros les llevaba cinco minutos. La peña estaba flipando. Miguelón dijo, déjalo, si se va a matar. Bueno, les llegó a sacar 15 minutos el pelotón. Su intención, evidentemente, no era la de ganar la etapa con media hora y hacerse con el tour. Su intención era zumbar, ¿eh? La manicura holandesa y todas estas cosillas que nos gustan a los vikineros. Él ya tenía el picorcito y dijo, me cago en la mar, yo hoy zumo como hoy Dios. Total, y llegó al último avión de evento, con 15 minutos sobre el pelotón, echó pie a tierra, se metió en el coche del equipo y dijo, al aeropuerto lo mismo o te pego dos puñalas. Y vaya se fue, vaya se fue. Tiró para el aeropuerto, llegó al avión a tiempo, voló a Milán y llegó para allá con su amada que le esperaba con pelotazos boloñesa en la cama. Vestida, pues me imagino, con algún atuendo especial como los que solía llevar él. Por ejemplo, el traje aquel de músculos que era la hostia, un traje sin piel que a mí me encantaba. Vamos, no tenía cuerpo, sigo sin tenerlo y vergüenza. Pero desde luego que es muy guapo. Lo que está claro es que hay que reconocerle a Mario que es un lover, que se ha zumbado más españolas que los propios españoles y que, joder, tiene menito porque Euskadi no se folla. Bueno, a la vista está que se tuvo que ir a Italia, tengo que coger una vasca y llevársela a Italia. Mientras tanto, todos nuestros amigos vascos, pues en casa, jugando a la pedanza, a romper troncos de la puta ira que tienen, que no se folla allí, dándale ahí. Porque los italianos y los argentinos es que nos las llevan a todas. Desde luego que es una historia que a mí me ha llegado al corazón, me gusta. La verdad, a Chipolini siempre me gustó, creo, para mí por lo menos, y yo creo que para la gran mayoría de la gente, es considerado el mejor sprinter de todos los tiempos. Gente como Sagan o como Cavendish, que es un leñero, un hijoputa, pues están ahí rivalizando. Pero la realidad es que para todos los amantes del deporte, del cine o la música, o cualquier ocio o disciplina que te quieras meter, cualquier tipo pasado fue mejor. Y eso, pues, es una verdad innegable. El tiempo, pues, pone a la gente en su sitio y hay algunos corredores que hoy en día ni se les recuerda y otros, pues, que la verdad que han conseguido un huequillo ahí. Cierto es que Chipolini luego empezó con bicis y tal, está más fuerte y más fibroso hoy en día que cuando corría, está hasta más guapo. Y claro, eso influye a la hora de perdurar en el recuerdo de la gente, porque él siempre está por ahí relojeando con sus cosillas, siempre hace movidas y tal. Las bicis están muy guapas, son unas aero muy guays, tengo entendido que son más caras que un cojón, así que jamás me haré con una, porque prefiero mis huevos a la bici. Bueno, no lo sé. Ya por último, sí que querría un poco, pues, hacer un reclamo a los ciclistas de aquella época y que se retracten, que pidan perdón o algo de alguna manera, porque en aquellos momentos un sprinter estaba en las dos primeras semanas del tour o los primeros 10 días, putas moscas, putas moscas, es que me están comiendo, y luego dejaban la carrera. Y eso lo veo injusto, lo veo injusto para todos. ¿Verdad que los escaladores las primeras semanas o los primeros 8 o 10 días sí están en el pelotón? Pues tú, capullo, ¿cómo es que te piras el día 8 porque ya se acabó lo bueno? Pues no, tío, te aguantas toda la puta carrera, así es. Y si te retiras, pues, retirado, ¿sabes? No te llevas ningún triunfo. Dame, devuélveme el ramin de rosas y el dinerín y tal, y para tu puta casa. Si es por lesión, pues lo puedo entender. Y que te quedes con tu etapa que ganaste el día 4 y te lesionaste el día 7. Lo veo bien. Además lo veo una putada para el ciclista. Pero desde luego, de moto propio, tener una estrategia que es, no, no, yo salgo regalado dos días. Al tercer día, super sprint. Al sexto día, super sprint. Y al noveno día, otro. Y el décimo, me retiro. Hostia, vaya curro, ¿no? No, pues yo voy a currar de 9 a 12. Porque es que yo por la tarde no me interesa lo que tengo que hacer. Lo bueno, lo bueno, tal, lo tengo en las primeras horas. Y el resto del día me lo pagáis igual. Pero me voy a mi casa a ver el tour y a estar ahí tranquilín. Dormir la siesta y todo eso. Bueno, un poco de jeta. Hoy en día yo creo que van aguantando más. Pero desde luego, son unas estrategias que, vamos, que van contra todo el puto espectáculo. Y desde luego que se pasan por el forro a los cojones. El respeto al aficionado y al ciclista amateur que está ahí machacándose, subiendo puertos y tal. Bueno, no sé, no sé. Me tocáis los cojones. Corazones, un besín. Espero que os haya llegado este mensaje de amor y de pedaleo tan adentro como a mí. Y nos vemos en próximos vídeos que muy posiblemente será el Everesting Challenge. El Everesting Challenge que ya quiero decir desde aquí, por Dios, que es en plan cómico. Que ni de coña, ni Eduardo, ni yo, nos vamos a subir ocho mil y pico metros solo por decir No, lo hice, grabé un vídeo y tal. Pues no. Vamos a hacer una parodia, una comedia del Everesting Challenge. Que es como tiene que ser. Porque esto es vikineros. No es aquí sanjuaneros. Chao.